Un año y medio de vigencia, y fíjense, no pasó lo del gatillo fácil, no pasó lo de la ley de inclusión financiera, no pasó lo del desalojo express y todas las catástrofes que nos anunciaron, nada de eso sucedió. ¿Qué queremos? ¿Defender a los chiquilines? ¿Defender a los estudiantes? ¿O defender al sistema? Pareciera por momentos que estamos abrazados a esos sistemas que a mí cuando se les llaman progresistas, realmente progresistas nada, un conservadurismo absoluto. Lo cito, hacer el máximo esfuerzo por difundir el contenido de la luz, que es una buena ley, si así lo hacemos, vamos a estar dándole a este gobierno que integramos un gran impulso para seguir adelante con los cambios y las transformaciones para las que llegamos al gobierno. Quieren frenar al gobierno, quieren deslegitimarlo, quieren desautorizarlo, y en definitiva lo que están desestimando o pretendiendo desestimar es la voluntad popular como se expresó en el 2019, y lo que no podemos permitir. Sienta que estamos a dos años de un gobierno. Los resultados negativos posibles no están. Resultados favorables hay muchos. Entonces, ¿por qué parar a un gobierno en la mitad? Déjenlo seguir. A los cuatro años haremos balance y dentro de tres votaremos de nuevo. Y la ciudadanía volverá a definir. Pero ahora, dejen, dejen simplemente que esto siga. No paran en cambio ni detengan lo que están dando. Y lo que están dando es un gobierno democrático, un gobierno de libertad. Un gobierno que llegó y a los diez días tuvo que cambiar todo su libreto y su manual, porque estaba enfrente de una pandemia universal, nunca vista. Y ya creíamos que había quedado nada más que los libros de historia. Y hemos salido de la pandemia, por lo menos mejor que el resto, porque bien no sale nadie de estas situaciones. Hemos empezado a recuperar la economía de nuevo. Estamos claramente mejorando la seguridad. Estamos intentando mejorar todas estas otras cosas. Bueno, ¿por qué parar eso? Eso es lo que creo que tenemos que lograr. Que sienta la gente, que instale la gente y que sientan que aquí esto es un noble ejercicio democrático. Y que aquí solo hay derechos, libertades, respeto a la gente, ley, legalidad y democracia. Nada más ni nada más. Gracias por ver el video.